Música Diciéndole, Sebas, penele, ponele Entre doladitos se entienden Así de simple, papi, como yo lo saco Demasiado flow fresco, flow fresco Y nunca es tan barato, sí que lo destapo Me pones a empezar, yo empiezo, papi Porque en la cocina va con trapo Así de simple, papi, como lo combino En la competencia no razonas Nunca me impresionas Sebastián, soy un pésimo rapero Yo tengo más futuro en el freestyle y de persona Mi, 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 mi Hablas como una mierda, no tienes musicalidad Para ser una celda No tienes musicalidad para ser una canción ¿Quién escucharía algo de este, bro? Escuchar ese mi, 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 mi En el parlante yo lo quiero Papi, sabes, yo me desespero Yo soy un buen rapero Y además de ser buen rapero Oigo buenos raperos Con el cancerbero, persevero Todos los días, estoy en la mía Papi, fucking real La verdad no me pueden comparar Con este de verdad No me llega ni a las medias Las medias a la mitad como Steven Gerard En esta ronda yo pierdo el control Control, control, perdón Que me suban más la voz Atroz No llegas tú tan alto Has llegado al espalto Pero no conociste la hoz Estás mal, te conociste vos Conociste el espejo ¿Cuál es el reflejo de Dios? Negro, yo estoy llegando al altavoz A veces la grandeza llega Pero es muy lento Y ella más veloz No estás siguiendo Así se siente Pero a veces el presente Solo viven por la cos Sí, te estoy hablando a vos Deja la droga Que tenés un nivel Pero no tenés tanto pa' vos ¿Por qué me empujas tú? Te empujo yo también Loco, bienvenido al club Porque mierda me grita el enano Los niños no pueden reclamarme a Gru ¿Entre drogadictos se entienden? No, no lo entiendes tú En tu mano Los drogadictos no se entienden Nos apoyamos Rehabilitamos Enfocamos rap y dejamos Drogas Como la tiki Como la saca Nos enfocamos en el fútbol Esto es todo un tiki Saca Eso que te pongo No es tiki Saca No la repitas Que si nos vamos a miti Miti te matas Te matas Pero yo te mato Soy rechato Este chamejo es compacto Para mí es todo barato Nos rehabilitamos Los drogadictos Man, bro Que buenas tardes ¿Quiere gato? ¿Aces son? ¿Aces son? De verdad, papillo En la competencia Tú no rapeas letal Que tienen las medias cortadas Como Steven Yera Yo tengo tu media cortada Den babá Así de siempre, papi No conocen el fútbol Y le gritaron la tuya Ja, ja La escena nacional De verdad Conocen una parte y la otra Ni la quieren observar Ni la quieren observar Hijo de puta Mejor ya deja de hablar Hay que que me lo ponga en mute Porque se lo juro Que ni el 60% aquí Quieres que te escuche No quieren que se te escuche No quieren que luche Es más Te lo digo mejor Voy a pagarle una suscripción A Crunchyroll Para que te pongas subtítulos Y que te oigas mejor Le lo digo yo con frecuencia Me queda una No es verdad Es de realidad ¿Cuál? Steven Gerard Mira la nariz de este compa Ese es Wim Van Der Sar No, no es de la zona Sebas yo sé que llevas dentro una buena persona Pero en tus letras deja de hablar de droga Por favor refleja tu persona Déjame ver que botaste esa soga Que estaba en tu cuello Que botaste tus superhechos Devolviste fuego y botaste el ego Volvete algo nuevo Sácalo desde tu vientre Muchos raperos sienten que tienen huevos Pero luego se mienten No inventan Solo aparentan Que es lo que sienten Que es lo que cuentan Estos raperos Como una movie Solo se inventan Yo quiero raperos Que suenen frescomenta Dicen frescomenta Sebas se concentra Y le comenta Que es rap de los noventa Por eso nunca es tan oferta Solo pa' que sepas Para mí no sos leyenda Algo que se ofenda Siendo su técnico de mierda Escucha loco Que si yo me muero Fijo con esmero Es con rap Me muero como leyenda Pero tú te has capacitado A solo vivir de tu madre Y de tu padre Así que no espero que lo entiendas Entro con el rap Mi loco Yo no sé que tú no entiendes Tu rap es barato No puede comprarse En teletienda O en telecomunicaciones Comunicación Que hay misiles Y que vienen en forma De ofrenda Última ¿Ya acabó? Ya acabó Tiempo, tiempo, tiempo 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 Pasen ya la verdad Pasan la final Ok Pasan dos a la final Vale Estamos Una decide Tres Dos Uno Sebas y réplica Sebas y réplica Estrés Oh yeah Vamos a hacer Tres Dos Uno Empezar Vete Para 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 Atrás Dispara la bala Pero como que no estás Mi mano te cuadra Rapea genial Por Dios Como rapeo letal Tal vez Yo rapeo genial Estón tiene en la biblioteca Y yo rapeo con propiedad Para Para ¿Para qué 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 es la esfera? Mi 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 mira Como la reina rapera Que viene con esto Que es la nueva era Yo creo que no se lo esperan El presupuesto Yo creo que no llega Para un rapper de esta calidad Por eso no siempre es que llega ¿Para qué tienen a Tata Si tienen a Aero? Ah bueno Qué buena Ay bueno Qué buena Esas esferas Esmera Pero tranquilo Te parto la fera Son sueños que vives Pero son sueños quimeras Aquí hay panteras Ya Ahora ¿Dónde vives? Si pasan las eras Aún de tranquila No vivo Conforme a las normas Que le han dado a esta esfera Pero Que los seis patrones de Tata Fueron contra mí Literalmente Placho ¿Qué pasó? Te hago sufrir Este quiere que escojan a Adru Claro que sí Escojan un tricampeón nacional Un drogadicto Que quieren para el futuro De este país Tiempo 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 Un aplauso Dale Tiempo 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 Pasa uno En tres Dos Uno Pasa Tata Que iban las drogas No mentiras Que iban el rap No 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 le hagan caso No le hagan caso Corte, 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 corte